Desde muy pronto, muchos ciudadanos se agolpaban en el entorno del Teatro Betense para acoger un lugar privilegiado para ver la llegada a la ceremonia. Este año había pocos premiados mediáticos. La única que ha podido hacer sombra a los príncipes de Asturias y a la reina ha sido a la atleta rusa Yelena Isimballeva. Ataviada con un vestido largo que dejaba la espalda al descubierto, ha sido una de las protagonistas en la entrada al Campo Amor. Igual que si fuera una estrella de cine, la pertiguista Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha hecho gala de simpatía y ha sido la que más tiempo ha posado para los medios de comunicación. Sin embargo, como siempre, los que han arrancado más aplausos han sido los príncipes de Asturias y la reina. Don Felipe ha entrado al Campo Amor acompañado por la reina Doña Sofía con traje morado y la princesa con vestido de pedrería en tonos negros y blancos. Les ha acompañado la princesa Alia de Jordania.